Bueno, para estructurar ya el documento interactivo como tal, pues aquí yo tengo ya la portada. Este documento ustedes lo van a armar como ustedes lo prefieran. Yo voy a hacer este mismo estilo para todas las páginas, así que lo voy a trabajar aquí en la primera página y, estando aquí en la primera página, le voy a colocar ya los enlaces. Que coloque aquí el título con estos rectángulos en la parte posterior, porque cuando yo voy a hacer clic en el documento, lo ideal es que yo venga y haga clic en cualquier parte del título. Si no hago esto, entonces la manito no me va a funcionar, sino cuando toque una línea del texto. Entonces lo ideal es colocarle estos, para eso es que se hicieron los botones. Listo, yo los, miren, están hechos aquí en los documentos agrupados, así que pues esta es la portada de la página 1, siempre va a venir cuando toque aquí a la página 1, así que botón derecho, enlaces de internet, le voy a decir inicio de la página 1. Ya este es el de, enlaces de internet, inicio de la página 2, acá están los nombres. Entonces, botón derecho, enlaces de internet, inicio de la página 3, y botón derecho, enlaces de internet, inicio de la página 4. Como yo quiero que esto sea igual en todas las páginas, o sea, esto es, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar, selecciono todo esto, le digo control C, y lo pego en cada una de las páginas. Y en esta página, pues aquí como me va a quedar la tarjeta final, pues entonces borro, borro lo que no necesito, y queda ya la plantilla para que yo coloque aquí lo que necesite colocar. Les recomiendo siempre, en los documentos, colocar el nombre de ustedes en la parte final. Primero porque pues yo los publico también en la, en el informe, y lo ideal es que vaya cada uno con el nombre de cada uno. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí queda la primera página, vamos a ver, ver visualización de los marcadores de páginas, si ahí está, miren, voy a colocar lo de la carpeta, lo de las fuentes, y aquí lo de el boceto, voy a colocar, y aquí ya la tarjeta armada con sus textos y todo. Le digo ahora sí, archivo, publicar como PDF, le voy a colocar Rivas, rayita al piso, Beatriz, recuerden que ustedes colocan Tarea 2 y así está bien, y le digo Guardar Ah, recordemos que cuando yo le digo aquí, recordemos que, aunque esto ya está activo, porque nosotros, aquí en documento, que esté activo, optimizar para web, hiperenlaces, marcadores, miniaturas, y le decimos pantalla completa, y le digo OK. Lo reemplacé, y ahora lo voy, vamos a mirar, vamos a ejecutar, como pueden observar, me voy a decir que abren pantalla completa, yo le voy a decir que sí, entonces voy a decirle, portada, vectorizando, portada, organizando el archivo, portada, final, portada, así cuando vaya cada uno, pues aquí va a estar, el contenido de lo que usted necesite, y listo, así es que, organizo, el documento, le digo escape, miremos aquí están todas las páginas, esas son las, y aquí, tenemos que todas las páginas, en Corel no voy a poder, yo en Corel acá, acá no voy a poder venir y tocar, esto se ejecuta, cuando abra el archivo, en sí, el PDF, inclusive ni siquiera, cuando lo voy a previsualizar, cuando lo envío por, cuando lo envío por mail, uno lo tiene que descargar, para poder que los enlaces funcionen, listo, así, van a armar el documento,